diciendo, yo estoy contigo hoy, yo estoy contigo mañana, y seguiré estando contigo, porque yo soy fiel y verdadero, aleluya, gloria al Señor, y amadora, oye, mi esposo ya había venido, alabado Dios le dicen, para que no nos falte a nosotras, y a vosotras, y también a los que venden, y compran para vosotras mismas, en otras palabras si yo te doy el aceite que yo tengo en mi lámpara y si vamos a ver yo tengo mi lámpara llena casi voy borrándose le doy la mitad hermana porque le falta aceite me quedo a la mitad y de aquí a lo que el esposo dice para llevarse la novia se me cabe el aceite ya no es tiempo de ir a la tienda a buscar aceite porque hay cristianos que siempre están a última hora esperando para venir al culto para venir a ver a Dios oye sabe una cosa entonces cuando viene la hora de la prueba usted lo ve de cabeza en el altar pero cuando la cosa no va bien estamos por allá lejitos no sabemos lo que está pasando en la iglesia entonces ¿a qué Dios le estamos sirviendo? da a César lo que le cesa en la tierra y a Dios lo que es de Dios cuando le toca a Dios es a Dios y lo de Dios no se compromete con nadie lo de Dios no se negocie con nadie lo de Dios es de Dios y si tú aprendes a darle a Dios lo que es de Dios Dios se le encarga de dar a ti lo que es tuyo santo ¿por qué aprendiste a decirle a César? no, por ahí yo no voy a entrar y cuando usted entra con el pie derecho aleluya aprenden a respetarlo porque usted anda en integridad y con el pie derecho santo eres Dios ay, es que yo yo no voy a hacer eso porque es que Dios sabe y el diablo está oyéndote y dice que bueno lo tengo vencidito y bien convencida y convencido así que le voy a poner un poquito más de de molestia para que haga lo que yo quiero mientras el Espíritu se contrista dentro de ti porque lo que Él quiere es que tú lo busques lo adores en el Espíritu y el Padre que lo adores en el corazón que tú sientas que cuando tú viniste hoy al culto te lo gozaste como si hubiera estado toda la semana adorando a Dios que podemos tener siete días de adoración y usted está como esas vírgenes que están ahí me descabeciendo pensando en la novela que dejé por allí grabando adama yo no sé nada si quiero ver novela pero eso sabía ay, hoy lo voy para el culto porque hay un boxeo de Titi no puede o de todos los guandos será de todos los guandos porque mira que recibe el golpe pues vamos a ponerle todo lo aguanto entonces usted sentaba ahí en frente del teléfono dale, dale cale encima muchachos que le toque el paso ya 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 no te quiero ya lo tengo aquí los santos en la carne que fiel es me fiel así tiene que decir si me siervo fiel que yo después te voy a la boca y nos vamos a faltar a Dios oye ella lo que ella es culto es culto y si alguien que tenga su casa es culto te invito porque el amigo suyo la amiga suya sabe que usted es cristiana que usted es tripeado y sabe que a tal hora usted va para el culto ah, porque bueno que llegaste porque mira ahora mismo me estaba preparando ¿verdad? vamos para el culto eso es como que usted mide a la esposa de mi hijo vamos para el culto manda a todo el mundo para el culto alabado sea el nombre de Jesús sea el nombre de Jesús bendito y alabado oye pero no hemos terminado ahorita cantamos mucho ahora vamos a hablar de palabra nos falta un cantito llegó el esposo entonces todas cuando llegó el esposo todas se levantaron y arreglaron sus lámparas pero las insensatas encontraron que le faltaba aceite el llamito te estuvo dando vuelta y te durmió te entretuvo poderoso Dios en cosas que si lo analizas realmente no hay sentido no hay significado saca de sentido a tu día cada día trata de sacarle un sentido a tu vida cada día usa ese día para el Señor Señor hoy quien yo le voy a hablar Señor hoy como yo voy a dar testimonio si trabajo estoy trabajando usted da testimonio de cristiana y de cristianos y la Biblia dice que por el testimonio los van a conocer y en algún momento van a llegar a ti cuando venga el momento de la prueba del que no conoce el Señor va a decir mira allí hay una sierva que le sirve a Dios y esa mujer sigue derechita con el Señor y ese hombre mira aquí hacemos chiste rojo que se va lejos que estén en el trabajo y estén haciendo chiste rojo y usted por allí al ladito oyéndolo los cristianos no oyen esas cosas ese valor es de Dios y vienen y se aconsejan y cuando usted viene a ver usted se logra para Cristo no le dio un tratado pero le dio el testimonio de su vida consagrada en Jesús santo y después nosotros nos sentimos los pastores nos sentimos orgullosos cuando dice si ese señor es de su iglesia pues eso si, si es de su iglesia nosotros pero cuando uno sabe que anda haciendo cosas que no debe de hacer uno dice si es de vosotros está con la cara estamos tratando santo pero usted sabe porque la gente la gente que anda por ahí buscando a los miembros de otras iglesias consagrados lo quiere bueno que estén bien preparaditos ya lo visualizaron pero nosotros dijimos esos son de nosotros santo y quedan acá al lado de acá porque son de nosotros santo ah si si cuando nosotros pero si fueran de esos que mire hermano en la vida del señor hay de todo verdad que si están los que están bien apercibidos como las mujeres prudentes pendientes estenificando su casa limpiando su lámpara preparados hermano que puedo ayudarle a mí la que ella mismo va por ahí hermana aquí estoy vamos a trabajar vamos a hacer yo lo tengo pero yo busco el día la cosa es que vamos a trabajar para el señor por lo tal que se lamenta el que nunca puede no tiene tiempo las cosas siempre están mal como una hermana que en casa de mi casa creo que salen como 20 creo que 20 40 pesos y yo no se sabía más pero yo sé que le sacábamos verdad para darle y en donde nos la encontramos me dio a mí con decir a mi esposo mira vamos a estacionarnos aquí nos damos la fila esa porque mi esposo cuando yo me compartí con él al principio no va a ser mi amigo andaba con una antena de esa mi aficionado y el aire yo estaba y yo y yo mira es un bochor un bochor un bochor no me haga como la hermana y la quera un bochor un bochor un bochor mire y yo cada vez que cae un bochor le daba a la cuestión que le decía ve suave para que no se oiga pero siempre pero siempre se oiga pero ese día yo no estaba para montar el bochorno y le decía yo no sé por qué pero vamos a estacionarnos y mami le dice si mi hijo vamos a estacionarnos chicos porque tú puedes santero mami siempre yo siempre ay Dios mío me ha dado mi esposo no tanto porque mami era y decía mira mi hijo santera su bochorno bueno pero más estamos haciendo la fila ve que es una fila así como redonda pero así así bueno largo la cosa es que cuando estamos moviendo así nosotros vemos a la hermana con el hijo y entonces yo le dije salud hermano vamos a ver que hace de hermano mira esa cosa que malicia pero entonces hizo caso se quedó calladito haciendo nosotros la fila y mami y yo y mi esposo entonces cuando yo ando la vuelta chiste pa'cá chiste pa'cá para que quita ya entonces cuando llegó el cántel viene el hijo y le dicen a tu aboca mami pero por favor que cositas el cheque que tú tienes ahí si tú sabes que yo te digo yo para que vayas para Puerto Rico y vengas y además de ahí caes porque tú te estás preocupando y nosotros y ella que no tendía nada iba a Puerto Rico hermano más de 4 meses al año siempre lo menos que iba como 3 o 4 meses al año yo no estoy en la yo sabe que es verdad pero hermano te voy a dar un ejemplo un ejemplo la hermana siempre las pruebas siempre estaba mal oiga pero yo sé como hacía iba siempre a Puerto Rico y eso era que los suyos se lo pagaban pero allí investigamos como fue la cosa entonces ya se acabaron los chavitos que salían de casa hay que hacer misericordia hay que ayudar a nuestro hermano para ande con el olomiento ¿entiendes? ¿por qué? porque porque le dan leche y pan a sus hijos y tiene que darle a sus hijos a los suyos bueno eso va a ser un poquito pero es parte de las cosas que suceden a veces entonces nosotros tenemos que arreglar por las cosas del señor tenemos que andar con la verdad andar como las cosas son aleluya ya vamos a estar mirando oh gloria esas hermanas pero mientras ellas vienen a comprar vino el esposo oye le escogió tante y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas aleluya le voy a decir la peor parte y se cerró la puerta la puerta está abierta ahora es el tiempo ahora de poder buscar la presencia y meternos con el señor vive santo hay cristianos de temporada me someto cuando semana santa a santa en algunos meses del año pero hay unos meses que no porque eso es lo que fue separado entonces cuando no de vacaciones dejaste la vampara por acá santo yo me di un viaje con mi esposo que así para disfrutar y fue un privilegio que pude tener y nos montamos en un crucero esa era la evolución mía pero ahora te conviene y yo también el crucero que yo movite allí entonces hermano para los 20 yo le di a ustedes que cuando usted anda con la lámpara encendida ustedes lo conocen cuando es cristiano ¿verdad que sí? y usted no tiene que tener aquí un sello que diga yo soy cristiano allí mismo empezaron los cristianos a acercárselos y mire hermano cuando ya vieron por el segundo día que ya tenían los grupitos en la mesa y ya cuando vieron por el tercer grupo de la gente ya casi había un caso de la iglesia santo entonces nosotras vinimos para acá y que descansamos un poquito para que entonces nos convertimos en los consejeros de toda aquella gente entonces sale uno de los que estaban bueno ya que estamos aquí pues vamos a aprovechar y vamos a dar un culto y mi esposo le digo vamos a orar por eso un momentito después porque cuando usted tiene un sello no hay que se lo quite santo pero nos gozamos por los hermanitos esos nos gozamos un montón gloria a Dios es bueno gozarse es bueno que usted disfrute lo que Dios le da lo disfrute porque cuando usted se va a ir con el Señor usted dejó aquí para los demás que queden para que se resuelvan pero usted se va a ir a gozar con el Señor en la que en el cielo usted no va a llorar usted va a estar más feliz que nadie aquí arriba para eso es que lo estamos preparando para eso es que esto te estás preparando para ir a gozar con Cristo o él nos viene a buscar o nosotros nos vamos primero hay que ser ese chuzo hermano pero miren hermanos nos estamos preparando para irnos con el Señor y usted sabe algo usted sabe cuando usted está preparado con Dios o cuando usted está medio cojito ¿verdad que sí? el Espíritu gire dentro de ti dentro de ti dentro de mí para decirme mira enderésate gloria a Dios aleluya poderoso el Señor le adoramos saqué el diezmo anda a pasar vele poner la pila por la gaveta entonces le paso por la laga de la gaveta dos o tres veces y se me olvidó el diezmo usted a mí se me olvidó diez más el Señor cruzado y el Señor lo mira y hace lo puso en la gaveta para lo poner en la Biblia porque se lo pone en la Biblia se acuerda y la gaveta se lo olvida ay salvaquía mire hermano yo lo pido diezmo y me gusta aplicar el diezmo porque esto tiene que ver con la salvación y si si yo no le digo a usted que eso tiene que ver con la salvación yo lo estoy mintiendo y usted lo puede buscar y cubriñarlo el Señor sabe mis necesidades oye eso yo creo que la primera oración que hay allá que me escrita todo el mundo dice lo mismo y la Biblia dice probadme esto si no olvidaros vuelta a los cielos y que Dios bendeciré ahora no puedo y el Señor sabe que de verdad no puede y el Señor te abrió la puerta y te dice aquí te doy esto administrado entonces tú lo administras bien y que el Señor lo hace te bendice y te sobre bendice porque sabe que sabes usar lo que Dios te da hermano todos queremos estar escrito allá arriba en el libro de la vida todos queremos que cuando el Señor pase lista estemos preparados pero no podemos ser hallados faltos tenemos que cumplir con el Señor en todo nosotros somos aquí una iglesia que siempre nosotros la hemos enseñado la hemos doctrinado y le hemos dicho el camino que tiene que seguir porque a nosotros el Señor pedirá cuenta de lo que no dijimos y de lo que no dijimos hay muchas iglesias que te predican prosperidad y bendición y prosperidad y dicen cosas que a veces yo me pongo a oírlas y no entran en la palabra utilizando la misma palabra hay que tener los ojos bien abiertos porque el Señor viene y está a las puertas este mensaje es para que nos examinemos yo me estoy examinando me está es para allá es para allá no es para mí yo me estoy evaluando más todavía porque yo tengo que ver donde yo le estoy fallando al Señor si algo está sucediendo hay que buscar por donde está la falla por donde se me está vendiendo el aceite hay que regalar esa lámpara hay que mantenerla encendida no puede esperar que se lave el aceite porque tú no sabes a qué hora ha de venir el Señor en qué momento vendrá el Señor no hay día no hay hora escrito no está en la Biblia el que venga a decir eso es mentira no está en la Biblia ni a uno que no sabe que el día de ahora es que venga el Señor si alguien te dijera fecha o te sacara pues te sacara estudios como hay muchos por ahí teólogos que después que estudian entonces se hacen así como tipo sótrate todos lo saben miren hermanos y empiezan a inventar fechas la Biblia dice que nadie sabe de mí y a uno mismo sangre el reloj está allá arriba marcando la hora en que ha de venir el Cristo de la gloria y nosotros tenemos que estar todo el tiempo con nuestra genidad espiritual que viene muchos lo tienen con que Dios viene más tarde yo he oído personas que dicen no el Señor no puede venir como me dijo una joven a mí no el Señor no viene porque el Señor me habló y me dijo que yo me voy a casar y hasta que eso no se cumple eso cumpla esa es su palabra pues el Señor no viene yo tuve que sentarme y explicarle a ella eso porque ella sostuvo que hasta que ella no se casaba no venía el Señor porque eso era una palabra que el Señor le va a dar pero en él todas las palabras son que consumida y ahí está la victoria acordémonos hermanos que tenemos una lámpara que hay que mantenerla encendida cuando usted con su ojo espiritual mira para allá párate ahí tú que estás ahí párate al lado de ella párate mírala que la están mirando por dentro así es el Señor que se mueve aquí así es la iglesia junto al ángel de la iglesia el pastor es el que le revela y le muestra hay un ángel no va a seguir mirando la gente hay otro por allá se va paseando y va mirando hermano cada vida así el Señor le mostraba y mientras miraba dentro del alma apuntaba en una tarjeta la pasaba y voltaba la otra y el culto estaba encendido y lo que tú pensabas y tú hablabas en tu mente mientras el predicador hablaba él lo apuntaba ay María que hambre tengo esto es lo que ha puesto a McDonald's imagínese usted cuando se mueve arriba y le pasan ahí porque le van a pasar una pantalla donde todos se lo van a poner en el frente y le aparece McDonald's que tiene que comer McDonald's era culto misionero pero estos 10 pesos son para McDonald's que el culto misionero se conforme con un peso como un hermano en el culto misionero sacó 20 y los que aprendieron volvió en el vuelto al lado mío hermano y el padre porque no di eso no dijeron que está calientito y salió durante a peso ahí hermano hemos visto tal y ese ángel cogió las tarjetas y se la llevó otro ángel que estaba ya sentado en un escritorio con una lupa bien grande y esa lupa tenía una luz y tú sabes que me dijo Jehová ese es mi ojo que escudriñó el hombre y lo vio y pasaba el expediente de cada hermano y terminé la pregunta ¿cuál es la hora que marqué el reloj y yo no pude decirle y me dijo bien has dicho y aún los mismos santos que saben el día de la hora que vendrá el maestro y yo me quedé perpleja cuando yo vi eso y desde ahí en adelante usted me ve que yo me he estado sentando al frente no es que lo que se sienta allá atrás es tan mal ¿verdad? pero si usted está allá trate de estar pendiente acá a lo que está moviéndose acá a lo que el espíritu está haciendo acá porque cuando usted a veces dice hoy es movie time usted se sienta frente a la pantalla de televisión ¿de cuánto es el plasma? 65 de 70 yo no sé si es hora de 80 y entonces usted con el plasma o la TV a la mano de Dios pasan dos horas y pasan tres horas y pasan cuatro horas y usted está ahí y no va a ripar todo esto tiene que ver con la lámpara del espíritu tenemos que coordinar el tiempo que tenemos tenemos 24 horas y hay que saber las usar pero el tiempo que tú sabes que tu hermano te necesita y quiere y necesitamos terminar ya Dios me ha usado a mí para ir a hogares y sé que a muchos de ustedes Dios le ha dado y si Dios te etiqueta a ti a ir a la casa de la hermana o el hermano usted tiene que ir porque el señor ya lo levanta hay que lo haga el pastor que para eso que está él ahí santo ay yo estoy cansada yo estoy cansada me duelen los pies por eso lo digo porque sé que no duelen los pies pero el señor te dice cuando sale el punto tiene que ir a orar por el hermano que está allá y el hermanita me duelen los pies y me voy para casa santo voy a acostar me bañé y se acostó y empieza la cama eso es yo estoy cansado como ejemplo mire llegué a las bolas hasta la mañana y no pudo dormir porque el señor de Dios tiene que primero pasar por la casa de la hermana ve a ver lo que está pasando y después llega a tu casa tú no sabes la bendición que había ahí para ti ¿verdad? pero si tú obedeces y vas allá ese ratito Dios te bendice y después antes que llegue la cabeza tornada ya está como y durmió cinco horitas o cuatro horitas y se levantó como si hubiera dormido ocho porque miren en medicina lo enseña que con seis horas que usted duerme siete horas bien dormida su cuerpo se descansa usted duerme más de eso usted es un paro cuando usted va a dormir siete horas bien dormida o seis horas bien dormida le dice al señor padre ya hice lo que tú me dijiste ahora me voy a contar en tu nombre que cuando yo tenga en esa cama caiga mucho y mira el señor da un sueño suavecito y no se levanta en toda la noche durmió las seis horas se levanta ay son las siete y media ya oré oré de siete y media a ocho a lo que el tiempo Dios le dio tiene que caer fulana fuiste caer fulana por eso usted se queda hasta las ocho y se durmiendo hasta las doce durmiendo alaba pasan diez pasan doce horas y se metió en la cama el tiempo que tenía que estar haciendo trabajo para el señor se le fue durmiendo en la cama ay que no me da el tiempo trabajo es trabajo póngalo como usted lo ponga es trabajo es cansado está en la palabra se cansa el que está en la oficina sentado verdad que si mi esposa de mi hijo trabajó en eso de oficina verdad se cansa porque mire yo la que trabajé sentada en un sitio en el azar yo no le trabajé para cuando eso codificando porque fue lo que ella hacía codificado un récord mire cuando usted se levanta usted sabe dónde está el que trabaja parado se cansa y Dios sabe que todos nos cansamos pero hay que separar el tiempo para el señor el tiempo del señor no lo negoce no lo negoce con nadie 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 el tiempo del señor el señor alabado alabado sea el nombre de Cristo alabado sea el nombre de Cristo el tiempo el señor cuando usted está para que trabaja parado de esa manera por el señor mire Dios se va a encargar de suplirle y de hacer todas las cosas como el quiere y en su tiempo santo así que hermano acuérdense verdad pues porque no sabe el día ni la hora en que el hijo del hombre ha de venir eso está en 25 capítulo 25 versículo 13 para los que querían saber si era cierto o no lo que le dije no sabéis a que hora ha de venir que Dios te bendiga que la paz del señor sea contigo alabados el nombre de Cristo cogí como se supone éticamente se coja cogí 45 minutos mirando el reloj alabados y lo encontró dale aleluya santo que estuvieran todo este tiempo aquí que Dios me lo bendiga que la paz del señor sea contigo doy gracias santo eso lo hace yo amén a mí me lo hace yo a él sea la gloria aleluya a él sea la gloria gloria a Dios oh es el que se está paseando por aquí alabado Dios aleluya tú vas a un tribunal mire todo el mundo se pone de pie porque llegó ¿quién? ay que de dos más gente vamos a pararnos aleluya pero usted está contento y está adorando a Dios hermano y el señor le ama amén todo lo que el señor quiere es que cuando él venga quiere llevárselo con él no dejando hacer una cosa pero haciendo las cosas sabiamente que la fortaleza que la fortaleza de Dios sea contigo he hablado estos días también por fortaleza por la iglesia pero quiero decir a la iglesia que vimos lo que era un vivo ejemplo de una fiel cristiana yo misma aprendí con elísima con elísima de muchas cosas y yo sé que ella lo que no quiere es contento y echando para adelante y preparándonos por el señor para poder estar allá arriba gozándonos con el Cristo de la gloria amén le doy gracias a los que han estado orando todavía siguen orando por nosotros alabando a Dios para que sigan y nos fortalecen la familia pero en el señor y nosotros seguiremos orando por ustedes que la paz sea con ustedes y nuestro patrón amén